Mujer Hacer Ramón por estar cada vez más cerca de los 40 Redes sociales circulan un video que volvió tendencia en internet Pues en esta se aprecia a una mujer que lloró desconsoladamente Por una razón que para muchos es algo sin importancia Pero para ella es un claro problema El video retrata como una chica asegura que está por cumplir 35 Y al verse que los 40 están cerca llora inconsolablemente Justo con su pareja, quien intenta calmarla sin poder conseguirlo del todo Aunado a esta declaración sigue otra en donde asegura que ya está a la mitad de su vida Pues refiere que llegar a los 70 años ya sería el final de su paso por este mundo terrenal Por lo que le asusta mucho llegar a los 40 años Pero por si esto no fuera poco La chica asegura que a pesar de estar ya en los 35 Ella se siente de 23 A lo que su marido responde que ella tiene la edad que ella quiere Y de acuerdo como se sienta Pues solo es su número Y de acuerdo con 4 kilómetros La chica asegura que la chica asegura que ella no se recepta En la chica asegura que ella tiene las dudas